El capullo pronto se abrirá, esa rosa blanca florecerá Pero en mi mente murió el recuerdo de la luz del sol Luz de luna eres mi maldición, aunque a veces me das tranquilidad Eres dulzura y dolor, y el robo es tu color Como atrapado en un silencio sin fin, avanzando el tiempo sin trascender en mi Almas que en su camino hallaron el final, han renacido una vez más Con tu sonrisa se disolvió la niebla en mi corazón y aún así Algo me reflena, algo del interior, hasta la puesta de sol Tu sombra coincidirá conmigo, hasta en la oscuridad, solo somos tú y yo El destino se encargó, demostrarnos que los dos, somos un alma partida a la mitad Intentando comprender, preguntándose por qué, nuestro encuentro es algo más que casualidad Cono el agua para la flor, la sangre es mi catalizador Y los días se han vuelto, noches sin fin Y el latido del corazón, es igual a ver los dos Es lo que querías o ya no es tentador Si nuestro destino es siempre vagar, es jugándonos en la oscuridad Vamos, bailemos un mar, por toda la eternidad La luna siempre me acompaña en mi dolor, dulce compañera ha sido hasta hoy En mi memoria nebulosa aún está, el recuerdo de ese antiguo amor Si tan solo pudiera volver a aquel momento, otra vez quisiera Ver como tú logras, que te podría proteger Si el amanecer se interpone en mi deber te pido, que no dejes de confiar, ni dejar de creer Fue un brillo el primero, un libre estímulo, ilusiones que no lograron bajar Después de tanto vagar, lo que al fin es un gran lugar, que puedo considerarlo brutal Si se apaga la luz del sol, si el pecado permaneció, que el futuro ya no tiene salvación Si tuviera que esconder, un lugar para fallecer, permanecería aquí donde ahora estoy El destino se encargó, de mostrarnos que los dos, somos un alma partida a la mitad Intentando comprender, preguntando no sé por qué, nuestro encuentro es algo más que casualidad Tomo el agua para la flor, la sangre es mi fatalizador Y los días que han vuelto noches sin fin El latido del corazón, es igual a ver los dos Y es lo que querías hoy, ya no es tentador Esa rosa blanca florecerá, y sus petalos nos inundarán La luz del amanecer, se oclará mi dolor Y si un día tengo que renacer, en tu corazón quiero florecer Y nuestro amor vivirá por toda la eternidad La luz del amanecer, en tu corazón, es igual a ver los dos La luz del amanecer, la luz del amanecer